Según datos de la Oficina del Gabinete, la economía de Japón sufrió su peor retroceso en más de cinco años, al registrar en el segundo trimestre de abril a junio una caída de 7.1%. Los datos también son inferiores a las estimaciones preliminares divulgadas el pasado mes de agosto, según las cuales la tercera economía del mundo había caído en 6.8% interanual durante el periodo de referencia. La cifra fue la peor desde el primer trimestre del 2009, cuando la economía reportó una caída del 15.0% después de la crisis económica provocada por la crisis financiera mundial del 2008. El retroceso ocurrió debido a que el alza en el impuesto a las ventas pesó más de lo esperado en el gasto de las familias. El consumo privado, que equivale a alrededor del 60% de la economía, bajó 5% frente al trimestre previo, ya que las familias se abstuvieron de gastar tras el aumento de los impuestos a las ventas en Japón del 8.0% en abril. La contracción del PIB, el valor total de bienes y servicios producidos en el país, correspondió a una disminución de 1.8% respecto al trimestre anterior. Gracias.